Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Mi nombre es Lina, soy misionera de la localidad de Pitalito. En el Evangelio del día de hoy, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, me permite Jesús meditar en dos preguntas. Primero, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Al igual que en aquel tiempo, pues en la actualidad nosotros tenemos diferentes definiciones de lo que es el Hijo de Dios. Muchas personas nos dan diferentes definiciones, pero más allá de esa definición que Jesús quiere que den las demás personas, Él interesa, es esa segunda pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti? Es la pregunta que hoy Jesús nos tiene. ¿Y qué respuesta es la que nosotros debemos darle hoy? Hoy nosotros debemos decirle a Jesús que Él es el todo de nuestra vida, que Él es nuestro Dios, que Él es el amado de nuestra alma, que Él es realmente el Rey de nuestra vida, que sin Él nosotros no podríamos hacer nada, que Él es nuestro Salvador, que Él lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador, que Él lo reconocemos como lo que es nuestro Dios. Pregúntate, tú que estás escuchando este Evangelio, ¿quién es Jesús para ti? Que no se queden solo en palabras, sino que realmente podamos llevarlo a lo más profundo de nuestro corazón y que si decimos que Él es lo único y lo más importante de nuestra vida, que con nuestros actos se demuestre que es así. Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.